Vamos a conocer ahora muchas mentiras que nos han contado a lo largo de la historia, cosas que decían que son ciertas y no lo son, mentirosos. Ni el Everest es la montaña más alta del planeta, ni Graham Bell fue el inventor del teléfono. La mayoría de estos datos de los que estabas tan seguro son mentira, difícil de creer, escuchen atentos. Siempre nos han dicho que las avestruces entierran la cabeza ante el peligro, pues es falso, lo que hacen es cavar con el pico hoyos que servirán de nidos. Mozart no se llamaba Amadeus, un príncipe prusiano quedó tan impresionado por su música que lo rebautizó. Otro falso mito es que Graham Bell inventó el teléfono. Su creador fue un italiano llamado Antonio Meucci. Y esa bebida burbujeante que creemos tan francesa, sí, el champán, es alemán. Aunque su invención se atribuye al monje francés Don Perignon, lo cierto es que un siglo antes ya lo conocía un pueblo germano. Pensemos en tulipanes, nos viene Holanda a la cabeza, pero realmente son turcos. Los cascos con cuernos que todos creemos que portaban los vikingos fue invención de un pintor sueco en 1820. Y qué decir de Walt Disney, ni Mickey Mouse, ni ninguno de sus famosos personajes. Nunca diseño ninguno. Se me ha caído un mito. También eso habría que preguntar y yo creo que no. Yo creo que la verdad está compuesta muchas veces de mentiras que la rodean. Y si hablamos de la historia y de cosas que estábamos viendo ahí, que no han pasado mucho tiempo, que de Walt Disney hace décadas, no hace siglos. Está congelado. Sí, pero... No ha inventado ni a mí que ni a lo cual. Pero eso es frustrante. Pero hay cosas en las que casi toda la gente puede ponerse de acuerdo en que son así y podemos considerar que eso es una verdad. Y la ciencia, de hecho, avanza así, ¿no? Con consenso. Que la gente se ponga de acuerdo para que una cosa sea así no significa que sea verdad. Significa que la gente se ha puesto de acuerdo. Igual es una mentira. Se han puesto de acuerdo todos en una mentira. Y que toda la humanidad crea que eso es verdad. Sí, pero precisamente los humanos...